Crear una liga de fútbol infantil juvenil entre los planes del Escuela Inter de Jalapa que tiene como sede el complejo deportivo EFIX con sesiones de lunes a viernes por las tardes. Las categorías infantiles trabajan lunes, martes y jueves de 4 a 6 de la tarde aquí en nuestras instalaciones en Briones Kilómetro 6.3. Las juveniles trabajan todos los días de 4 a 6 de la tarde. Tenemos categoría femenil que trabajan lunes, martes, jueves y viernes también de 4 a 6 de la tarde. También estamos por aperturar una liga, una liga precisamente aquí en nuestras instalaciones que precisamente lleva el nombre de liga formativa de fútbol donde estamos invitando a varios equipos para que se unan a esta liga porque va a haber ciertas reglas que no son muy comunes. Vamos a poner la regla sobre todo más importante que es que todos juegan y ese es uno de nuestros lema, la liga donde todos juegan. Por otra parte, Sosa Jaco me señaló que la parte formativa es determinante para guiar a los niños a la práctica de este deporte, algo que les enseñaron cuando fueron jugadores de la institución. A raíz de que se han aperturado muchos espacios mucho más pequeños para la práctica de fútbol 7, que es un muy buen estímulo en una etapa del fútbol, se han perdido muchas cosas esenciales de lo que es el fútbol. Entonces estamos tratando de que estos chicos tengan las bases sólidas para que sean unos buenos jugadores de fútbol sóccer. Desde hace muchos años siempre a nosotros como jugadores nos instaron, nos enseñaron y nos educaron a hacer bien las cosas. Entonces eso es lo que nosotros queremos transmitirle a los niños y bueno, poner nuestro granito de arena para que si las cosas salen bien ellos puedan salir adelante de esto. Alejandro Sosa, director general de la Escuela de Fútbol Inter de Jalapa, señaló que es importante la parte formativa de los niños, saberlos guiar a la práctica del popular deporte y que las puertas están abiertas al público en general. Para RTV Más Deportes, en cámara Daniel Falfán, informó Carlos Serrano Bazán.